¿Qué tal? Soy Jesús Guerra y hoy les comento la serie de televisión For All Mankind. Antes de empezar les recuerdo que si les gusta este video por favor opriman el botón de me gusta y se suscriban. For All Mankind, que dependiendo del contexto puede significar para toda la humanidad o en nombre de toda la humanidad, es una serie de TV de Sony Pictures Television, Tall Ship Productions y Apple TV+. La primera temporada se estrenó a fines del 2019 y la segunda temporada se estrenó en febrero del 2021 y al momento de hacer esta grabación aún quedan varios capítulos por estrenarse. Se sabe que está autorizada la tercera temporada, que probablemente se estrenará en el primer semestre de 2022. Esta serie, que trata de la lucha por el predominio en el espacio entre los Estados Unidos y la Unión Soviética desde finales de los años 50, es una ucronía o una historia alterna de lo que realmente sucedió. El punto de divergencia se da al inicio del primer episodio, cuando los personajes principales y los espectadores observamos llegar al primer ser humano a la luna, un cosmonauta soviético. La serie es una mezcla interesantísima entre historia alternativa, ciencia ficción, thriller, drama y contiene incluso algunas gotas de melodrama. Esta visión alternativa de la carrera espacial y de la guerra fría nos da una visión autocrítica de la historia de los Estados Unidos de los últimos 50 años, en particular de fines de los años 60 a mediados de los 80. Ahí está el sexismo, el racismo y la homofobia, la paranoia, el armamentismo y los juegos políticos, el triunfo de las relaciones públicas, la imagen y la corrección política sobre el sentido común, tanto en Norteamérica como en la Unión Soviética. El argumento se narra a través de las vidas de una serie de personajes a quienes observamos en su trabajo y en su vida privada. Teniendo en cuenta que es una serie de televisión sobre astronautas, la NASA y viajes al espacio, el reparto tenía que ser multitudinario, y lo es, pero los personajes centrales son una docena. Algunos de los actores que encarnan a estos personajes son Joel Kinnaman, Michael Dorman, Chantelle Van Danten, Sarah Jones, Jody Balfour, Chris Marshall, Grant Smith, Sonia Walger, Chris Bauer y Olivia Trujillo, entre muchísimos otros. El argumento está dividido en tres áreas interconectadas. Las actividades del programa espacial, sus proyectos y su desarrollo, las decisiones políticas que están detrás del programa espacial y la guerra fría llevada al espacio, la vida personal de los personajes centrales y, como fondo panorámico, la historia social de los Estados Unidos. La primera temporada cubre los cinco años que van de 1969 a 1973, y la segunda temporada comienza diez años después. La música, los peinados, el vestuario, la escenografía nos sitúan perfecto en el tiempo. Los titulares de periódicos, los noticieros de televisión y algunos collages acerca de los acontecimientos del momento, que mezclan información, fotografías, fragmentos de video y grabaciones de voz, tanto reales como creadas para la serie, nos ubican en el contexto histórico social. Las actividades del programa espacial son, evidentemente, las que componen las partes más emocionantes. Ahí están los viajes al espacio, los desperfectos, los accidentes, el peligro y la aventura. Las decisiones políticas que están detrás del programa espacial componen las partes más intelectualmente interesantes, en lo político, en lo psicológico y en lo histórico. Pues, aunque esta serie sea sobre una versión alternativa de la historia real, sigue estando basada en la historia real. Y la vida personal de los personajes centrales, que nos permiten entenderlos como personas, son interesantes en términos humanos. Algunas historias más que otras, y esto depende, por supuesto, del gusto de cada espectador. Es decir, con cuáles historias personales conecta más cada espectador, con cuáles historias se ve reflejado. Me llama la atención lo polarizadas que están las opiniones acerca de esta serie de Apple TV+. Algunos incluso la llaman cínica. A mí, más bien, me parece bastante realista en su perspectiva de lo político-social. Me parece sumamente interesante, con un argumento muy bien estructurado y muy, muy bien hecho. Aunque es posible, sobre todo en la segunda temporada, que algunas subtramas nos parezcan melogramáticas e incluso inútiles. Me parece que es posible que sea percibida como una serie para hombres. Pero creo que las espectadoras deberían de verla, pues trata muchos elementos importantes acerca del devenir de las mujeres a partir de los años 60. Y en mi opinión, algunos de los personajes más interesantes de esta serie son los femeninos. Los creadores de esta serie son Ronald D. Moore, Ben Nedivy o Nedivy, no sé cómo se pronuncia, alguna otra variante, y Matt Wolpert. El primero, es decir, Ronald Moore, ha sido creador o escritor de series como Outlander, Electric Dreams y Battlestar Galactica, entre muchas otras. Y los otros dos escritores han escrito guiones de Fargo, The Umbrella Academy y Entourage, entre otras. Si quieren ver cómo pudo haber sido la Guerra Fría en la Luna, tienen que ver For All Mankind. A mí hasta el momento me ha parecido interesantísima, aunque creo que es más consistente y emocionante la primera temporada. Hay que ver cómo continúa. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y suscríbete. Gracias y hasta el próximo. Gracias. 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 Gracias.